Esta madrugada estalló en Neiva un artefacto explosivo, al parecer era un cazabobos para hacer estallar un carro bomba cuando acudiera la policía. Juan Luis Martínez. Para Cristina, el carro bomba también fue detectado a tiempo y gracias a ello no hay muertos ni heridos. Sosobre y desconcierto vivieron esta madrugada los habitantes de los barrios aledaños a las nuevas instalaciones del Consejo de Neiva, donde fue abandonado un paquete con más de 5 kilos de explosivos. Nosotros no nos vamos a dejar atemorizar, por el contrario, queremos decirle a la opinión pública que se va a trazar con más fuerza. Los daños materiales fueron causados en mentanales, estructuras de viviendas y en algunos vehículos que se encontraban cerca del lugar donde fue activado el petardo explosivo. Fue instalado un señuelo, un petardo que pretendía distraer la autoridad y simultáneamente instalaron un carro bomba cargado con 50 kilos de explosivos. De inmediato el gobierno ofreció recompensa económica para dar con el paradero de los responsables de la instalación de estos artefactos en la capital huilense. Hemos ofrecido esta mañana 50 millones por la información que nos permita la captura de los terroristas que intentaron esta acción devastadora en nuestra capital de Huila. Una acción promovida y dirigida por la Teófilo Forero, básicamente como retaliación a la baja del antisocial abatido por la policía alias Guatemala. La policía también lanzó hoy en todo el país el plan de seguridad para la época decembrina. Serán 150 mil policías destinados en centros comerciales de recreo, en sectores residenciales, en lugares públicos y en las carreteras para garantizar la movilidad de los colombianos.